La sangre corrió, un río hecho de plata Tantos hermanos se hundieron bajo su agua Pánico y terror, y yo aquí Como animal encaulado, con munición abortado Como animal encerrado, hasta morir posturado Plomo y batallón en manos de forajidos La identidad y el amor arrebatados Pánico y terror, y yo aquí Como animal encaulado, con munición Abortado, como animal encerrado, hasta morir posturado Pánico y terror, y yo aquí Como animal encaulado, como un embrión torturado Como animal encerrado, hasta morir Como animal encerrado, hasta morir posturado Como animal encerrado, hasta morir posturado Gracias.